James, un buen triunfo el día de hoy frente a un rival de barrio, ¿no? Sí, como lo dicen, ¿no? Bueno, ante todo, un saludo para toda tu ofición, amigo Roger, y bueno, gracias por la entrevista. Como le dices, es un clásico de barrio, de cerro, teníamos que sumar para seguir en la punta, y gracias a Dios se lo dio. Y bueno, ese es el trabajo, tanto en conjunto con el equipo, con la directiva, y bueno, con la barra, ¿no? Es una emoción que nos acerca más a la punta, ¿sí? Tuvimos el tropiezo la semana pasada, pero ante las adversidades, ahí estamos saliéndose adelante. ¿Es difícil dirigir de fuera del campo? ¿Estás expulsado? Mira, te comento, bueno, hay una expulsión que me hacen hace cuatro fechas atrás, y bueno, veo a otras personas, a otros técnicos, cómo se expresa, cómo dirige, cómo se mete, o sea, se comportan mal. De repente me equivoqué y lo asumo, pero no era tanto el castigo para eso, con rígido hacia mi persona, ¿no? Lamentablemente no estoy dentro del campo, pero estoy atrás de la reja con ellos, dirigiendo, gritando, quedándome sin voz, como lo pueden apreciar. Es difícil, pero no es imposible, mi hermano. Hoy vino mucha gente alitarlo, ¿no? Muchísima gente apoyarlos desde la tribuna, ¿se sentía el aliento para ustedes? Sí, eso fue importante, eso ha sido, como dice, el jugador número 12, lo cual nos apoyó bastante, su aliento, su respaldo, y gracias a Dios no se ha defraudado. ¿A quién le dedican el triunfo, profe? Bueno, en primer lugar, a Dios, que nos ilumina, a mi familia, a mis padres, y bueno, para mucha gente también que quiere verlo a James tumbado, James sin dirigir, James que no llega a ningún lugar, para esa gente también se lo digo con mucho cariño. Gracias, bro, gracias. Gracias.